Bueno, pues estamos a la Junta de Castilla y León, de ahí trastorada hoy. Bueno, ya se les oye, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Pues nos hemos trasladado hoy aquí, viernes, febrero, a la Junta de Castilla y León, donde, como estáis oyendo, hay una convocatoria de los agricultores. Quejándose por el maltrato que sufre el campo. Pues nos encontramos aquí a la puerta de la Junta de Castilla y León, donde hoy tenían convocada una trastorada multitudinaria que venía desde Guzmán y terminaba aquí. Como estáis viendo, diversos tractoristas, múltiples agricultores han traído hasta la Junta las reivindicaciones para el campo. Lo están haciendo pacíficamente porque lo único que quieren esta gente es comer de sus productos y que les paguen un precio decente por ellos. Decían que estaban pocos, pero era un grupo multitudinario. Bueno, a las 12 del mediodía vimos ya llegar algunos desde la calle Guzmán, tenían el recorrido, bueno, llegaron desde diferentes localidades de la provincia y desde Guzmán se encaminaron hacia la Junta de Castilla y León, donde estamos viendo el aparcamiento delante de la Junta, donde se concentraron toda esta cantidad de tractores y cientos, diría yo, de agricultores reivindicando un mejor trato al campo. Como podéis ver, hace aire y que hayan gotas, empezó a lluminar, pero no alrededor a los cientos de agricultores, igual hasta miles aquí concentrados, me fue imposible contarlos todos, pero mirad cómo está esto lleno de gente. Desde la trastorada a la puerta de la Junta de Castilla y León, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. Devolvemos la conexión. Estos del humo eran apicultores y el humo es seguramente el de tranquilizar las abejas, la verdad, allí no había abejas, éramos todos gente pacífica, parecía que se estaban echando el motafumeiro, la verdad, buen ambiente, fraternidad entre las gentes del campo, que son buenas personas y que solo están aquí reivindicando sus derechos porque quieren darnos de comer, pero ganar un precio de gente. Y que no les ponga tantas trabas la administración. Porque ya los agricultores se quejan de que tienen que estar haciendo papeleo al ordenador después de 10-12 horas trabajando en el campo por no sacar dinero porque encima les pagan menos de lo que les cuesta producirlo ante la subida del salario mínimo interrupcional y la subida del diésel, los cereales, los piensos para el ganado, etc. El gobierno, la agenda 2030 o la agenda verde están llevando a la ruina, al campo, que parece ser que es lo que quieren estos del no. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.